Y dicho esto, pues vamos a dar paso al primer ponente, que es Ferran Bonet, representa Seguros Blat, que es una correduría de seguros y reaseguros altamente especializada en los sectores agrario, pecuario, forestal y avícola. Y ellos trabajan con el centro de la propiedad forestal. Entonces, vamos a escuchar, nos retiramos si quieres, Fermín. Bueno, buenos días, Gunón, a todos. A mi exposición, tal como veis en la presentación, va a versar sobre los seguros forestales que hacemos en Cataluña. Para empezar, vamos a ver un poco los orígenes que promovieron que se hiciera el seguro forestal en Cataluña. En el año 94 tuvimos unos grandes incendios forestales que tuvieron una afectación sobre el terreno importantísima. Y desde el gobierno de la Generalitat se nos propuso de crear un seguro. Bueno, disculpen. Esto no estaba previsto. No me ha sonado a la hora que tenía que sonar y ahora suena. Bueno, como decía, entonces se nos encargó hacer un estudio para desarrollar un seguro forestal en Cataluña. En el año 97 finalizamos ya el estudio y empezamos la contratación. Lo que se determinó es que en el estudio, que nos costó muchísimo, porque la realidad forestal en Cataluña es bastante compleja, es que el producto tenía que ser codirigido o dentro del ámbito del centro de la propiedad forestal y únicamente tenían que tener acceso a este seguro forestal aquellos miembros del centro de la propiedad forestal con un plan técnico de gestión y mejora forestal aprobado. Y esta es una limitación que se nos impuso política y tiene su razón de ser. Yo creo que vosotros conocéis bien que es el centro de la propiedad forestal, pero el centro de la propiedad forestal, toda vez que es un órgano que perteneciente a la Generalitat de Cataluña, tiene una particularidad y es que en su consejo rector están supervisados y están representados los propietarios forestales privados junto a la administración. Y su principal objetivo es promover la ordenación y la gestión de los bosques privados de Cataluña. ¿Qué es un plan técnico de gestión y mejora forestal? Pues creo que también lo sabéis, pero es un instrumento de ordenación de los bosques privados de Cataluña. Yo sé que en otros sitios también se están haciendo. Y a través del cual se establecen las medidas de limpieza, mejora, mantenimiento y gestión del bosque. Esta imagen que veis es lo que pasó en el año 94, veis los puntos marcados en rojo, son todas las zonas que se quemaron. En aquel año hubo contabilizados hasta 1.217 focos de incendio, con un total de hectáreas quemadas de 62.575. Estamos hablando de hectáreas de arbolada. Esto es una de las estadísticas, la hemos complementado, porque evidentemente si estábamos hablando del año 94, 95, 97, pues ahora estamos hablando hasta el año 2016. Esta es la estadística que estuvimos manejando en los estudios para hacer el seguro. Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque, si os fijáis, hasta el año 1986 vemos que la afectación de incendios forestales fue intensa. Cada año prácticamente había fuertes incendios forestales. Con esta punta del año 86, pues que evidentemente fue muy importante. Pero aquí no se hizo nada. O sea, aquí hubo tranquilidad, hubo unos años del 87, 88, 89, en que todo estaba muy calmado hasta que aparece el año 94 y se vuelve a disparar todo. Entonces es cuando se crea el plan Infocat. El plan Infocat, que es un plan que coordina todo lo que son los centros de extinción de incendios, de prevención de incendios y la gestión del bosque, es un plan muy complejo, pero que efectivamente vemos que tiene su resultado. Esto también nos dice que, toda vez que existe el plan Infocat, sí que podemos llegar, es decir, los expertos nos dicen que, por mucha prevención que hagamos, el gran incendio forestal siempre está detrás y puede haberlo. De las cosas que hace el Infocat es que en todos los medios de comunicación, cada día, diariamente, se hace lo que llamamos un mapa de riesgos, que está hasta una clasificación de tres niveles. Y entonces se hace por región comarcal, y en este caso vemos en este mapa, que es sacado del 20 de septiembre del 2017, que había dos zonas, el nivel 1, que era la zona nordeste de Cataluña y la zona sur. Esto lo que hace es que los medios de extinción y vigilancia se concentran en las zonas de donde hay más riesgo, con lo cual estamos potenciando la vigilancia en los puntos vulnerables. Ahora ya vamos a entrar de lleno en lo que es el seguro. El objeto del seguro cubre los daños en la masa forestal de árboles en pie de la explotación asegurada. Esta es la definición que ponen las pólizas de seguro. ¿Qué explotaciones pueden ser asegurables, accesibles al seguro? Siempre y cuando, ya he comentado inicialmente, que tienen que ser miembros del centro de la propiedad forestal y tienen que disponer de un plan técnico de gestión y mejora forestal o un plan simple de gestión forestal en vigor. Las coberturas que ofrecemos son hasta seis coberturas distintas, que incluye el incendio, el rayo, la explosión, la caída de aeronaves, el viento y la nieve. Bien, ¿cómo valoramos los bosques? Pues esto fue uno de los motivos grandes de discusión en su momento, dada la complejidad, como he dicho, de lo que es, forestalmente hablando, Cataluña, pues era muy complejo. Y al final, pues se optó por hacer una cosa muy sencilla, y es llegar a un acuerdo entre asegurados, o que se prendía por parte de los asegurados, y por parte de la aseguradora, que es llegar a un valor pactado. Un valor pactado en seguros significa que la compañera te lo va a poner nunca en duda, no te lo va a discutir. Es aceptado y pactado. En este caso, nosotros dividimos Cataluña en tres grandes zonas, que son la A, en la cual la valoración va de 600 euros a 1.200 euros por hectárea arbolada, la B es de menor cuantía, y la C, que sería la más pobre, de 300 a 600 hectáreas euros por hectárea. Aquí vemos cómo se plasma esta valoración que hemos visto antes, pues aquí gráficamente, a nivel de comarcas, vemos que la parte norte de Cataluña sería la más valorada, la parte media la menos, y la parte sur la intermedia, la media, la amarilla la media, y la azul la zona menos valorada. Entonces, ¿cómo obtenemos el capital asegurado? Pues es de una forma muy sencilla. El asegurado, dentro de estos rangos que hemos visto de precios, elege el precio que él quiere asegurar, y nos informa, y nos pasa su plan técnico, en donde aparecen lo que son las hectáreas arboladas, y las hectáreas, resto de hectáreas, que serían forestales, pero nosotros nos deneimos únicamente las arboladas. Con el precio que ha pactado, o que quiere el asegurado, por ejemplo, 1.000 euros la hectárea, pues tenemos 10 hectáreas, pues el capital asegurado va a ser de 10.000. Y es muy simple. Y esto va a ser el valor que va a aparecer en Poliza. En cambio, cuando estamos hablando para la cobertura de daños ocasionados en viento y nieve, el máximo valor que asume el seguro es de un límite de un 15% sobre el valor asegurado por hectárea. Pero los siniestros están limitados hasta un límite anual agregado del 10% de la suma asegurada. Ofrecemos hasta cuatro opciones distintas de aseguramiento. Las dividimos en la opción A, con dos niveles de franquicia, en la opción B, con dos niveles de franquicia. La opción A, que le llamamos también la cobertura básica, la valoración, el capital asegurado, queda limitado hasta un 75% del valor que tenemos pactado en Poliza. Es decir, si tenemos 10.000 euros, el valor real pactado en Poliza quedaría reducido, o la indemnización únicamente quedaría ilimitada, a 7.500 euros. Y a partir de aquí, pues, el asegurado puede escoger entre dos franquicias, del 10% o del 20%, y esta franquicia se aplica sobre el valor del siniestro. La opción B es la más completa, porque aquí no lo tenemos limitado hasta el 75%, sino que llegamos al 100% de la cobertura, y entonces también damos dos niveles de franquicias, del 10% o del 20%, y siempre sobre el valor del siniestro. Aquí vemos con detalle lo que nosotros aplicamos en función de la superficie forestal arbolada, pues, aplicamos unas franquicias mínimas. Es decir, para que haya explotaciones de menos de 100 hectáreas, pues, la franquicia del 10% nos marca que la franquicia mínima va a ser de dos hectáreas y media. Esto significa que tenemos un incendio en una finca de 50 hectáreas y la superficie que nos ha quemado no llega a estas dos hectáreas y media, pues, no sería siniestro indemnizable. Y así, pues, tenemos este escalado por superficie de hectáreas de 100 a 500, de 500 a 1.000, de 1.000 a 2.500. Y vemos cómo aplicamos la franquicia del 10% y la franquicia del 20%. En cuanto a las tasas, pues, las tasas valen en función de la opción que sea elegida y en función de la franquicia también elegida. Vemos que la opción más barata sería la combinación de la A, es decir, que el límite es 75%, una franquicia del 20%, pues, la tasa que aplicamos es el 0,95%, sobre el capital asegurado que está pactado. Y así vemos que la opción que tiene más cobertura, que sería la B con franquicia del 10%, la tasa más elevada, en este caso, es el 1,45%. También aplicamos descuentos en función de la superficie asegurada. En este caso, pues, aplicamos descuentos de 10% hasta el 20%. Si hubiera superficies superiores a 2.500 hectáreas, pues, podríamos hacer un descuento adicional, pero, bueno, por ahora nunca lo hemos hecho porque nunca hemos llegado a tener este problema. Entonces, vemos que el descuento mínimo tenemos de 10 a 500 hectáreas, ofrecemos un 10, y el máximo, pues, sería de 1.000 a 2.500, ofrecemos un 20% de descuento sobre la tasa de prima. Evidentemente, todo esto que he ido explicando, el seguro ha ido evolucionando. Estamos hablando de un seguro que se creó y se empezó a contratar en el año 97, con lo cual ha ido evolucionando y mejorándose. En el año 2006 se incrementó las bases de valoración. En el 2007, debido al buen comportamiento de los incendios y de la cartera que se estaba contratando, se hizo una reducción de las tasas en un 15%. Otra demanda que se nos pedía desde el centro de la propiedad forestal y que conseguimos al final es en el 2009 la eliminación de la obligatoriedad de asegurar por parte de aquellos miembros todos sus planes técnicos de gestión y mejora forestal. Esto fue un cambio muy importante porque lo que se intentaba hacer por parte del asegurador era la antiselección. Es decir, el asegurador, si tiene tres fincas, digo, pues voy a asegurar la que tiene peor resultado. Entonces, esto les convencimos al final de que no era exactamente una antiselección y nos lo aceptaron. Y en el 2011, también por demanda del centro y del sector, se incluyó la cobertura de daños por viento y nieve. Y esto también fue resulta de una gran afectación. Hubo, por parte, tuvimos siniestros de viento, tuvimos siniestros de nieve antes de introducir estas coberturas. Aquí ya hemos dicho que estas coberturas están limitadas en cuanto a su capital asegurado y a su límite anual agregado del 10%, debido a que no podemos mejorar esta cobertura como quisiéramos, debido a que no existen estadísticas fehacientes, históricas, que nos permitan hacer estudios sobre las pérdidas reales o la afectación que hubo real en los bosques, en las masas forestales. Aquí vamos a ver un caso práctico que se pueda llegar a entender pues como haríamos la indemnización del siniestro. Ya he comentado que el seguro es muy práctico, no se usan péritos, no usamos péritos del seguro. Aquí, como todo está pactado, pues es muy fácil. Lo que se hace es, por parte del centro de la propiedad forestal, un técnico, lo que hace es perimetrar la área afectada, y en base a esta área afectada que nos pasan a nosotros, nosotros calculamos la indemnización, pasamos a la compañía y la compañía hace el pago. Es muy sencillo. En este caso, vamos a hablar de un siniestro en la comarca del Vallejo Oriental, cercana a Barcelona, en la cual tenemos una finca con una superficie arbolada de 150 hectáreas y el valor acordado de 1.200 euros hectárea. Tiene la opción asegurada B10, es decir, límite del capital asegurado hasta 100% y un 10% de franquicia. Con lo cual, el valor acordado que tenemos son 180.000 euros. Resulta que se nos han quemado 50 hectáreas. Estas 50 hectáreas las multiplicamos por el valor pactado, con lo cual, tenemos el valor de la pérdida, 60.000. Hemos comentado que la franquicia se aplica sobre el valor de los daños, es decir, 10% sobre 60.000 son 6.000 euros, pues la indemnización neta para el asegurado, en este caso, son 54.000. Ahora vamos a ver el caso de un siniestro de viento. Tenemos la misma superficie, de 50 hectáreas afectadas y las 50 hectáreas las multiplicamos por 180, que es el resultado de multiplicar el 15% sobre los 1.200 euros. Esto nos da 180 euros multiplicado por las 50 hectáreas, un valor de pérdida de 9.000 euros. Franquicia del 10% sobre el valor de los daños, 900 euros, y la indemnización 8.100 euros. Debo comentar que, así como normalmente en los incendios forestales, el daño acostumbra ser prácticamente al 100% de la masa donde ha pasado el incendio, en los siniestros de nieve o viento, el daño es selectivo. No se nos derrumban todos los árboles, ni tampoco, es decir, no hay una afectación del 100% por hectárea de todos los árboles. Estas son unas imágenes de los bosques que nosotros tenemos ahí en Cataluña. tenemos desde diferentes tipos de pinos, tenemos boronocales con aprovechamiento de la corteza. Estos son ejemplos de fincas que hemos asegurado, en este caso es una plantación de manera noble, y estos son también plantaciones de eucalipto que también pues tenemos experiencia en esto. Ya está, he terminado mi presentación. Pero muchas gracias Ferran por ponérmelo tan fácil, madre mía, clarificador y encima rápido, muy bien, muy bien. Bueno, no comentes que la gente no sabe, no sabe.